Hola, bienvenido a mi canal de cocina. Soy la doctora Patricia Peña, nutricionista y experta en la pérdida de peso. Y hoy les voy a enseñar cómo preparar una batida o un licuado para el desayuno. Va a estar lleno de vitaminas, minerales, fibra y de proteína. Vamos a comenzar con una taza de leche de almendra sin azúcar. Pueden usar la leche de coco o la leche de cacahuate, la leche de avena, de arroz, cualquier leche que ustedes puedan conseguir, pero que sea de vegetales. Una taza. Voy a añadir cuatro pedacitos de hielo. Vamos a añadir, esta es una taza o una calabacita entera de la pequeña o un zucchini. Aquí le llamamos zucchini, puede ser calabacín verde, calabacita verde. Vamos a usar una pequeña o una taza. Y le puedes dejar la cáscara si quieres, tendría más fibra. Le vamos a añadir una taza de mango fresco. Le voy a añadir un cuarto taza de mantequilla de almendra o puede ser mantequilla de cacahuate. Y aquí es que le estoy dando mucha proteína. Eso es un desayuno maravilloso para los niños. También porque le va a dar la proteína necesaria para comenzar el día. Si compran la mantequilla de maníz, la peanut butter, siempre traten de comprarla orgánica. Es mucho más saludable. Le voy a poner dátiles. Las dátiles están llenas de nutrición. Voy a usar aquí cinco. Y una combinación de chía con polvo de chocolate. Aquí tengo dos cucharadas de chía con dos cucharadas de polvo de chocolate. La chía es maravillosa. Nos da fibra, omega 3, que es una grasa muy importante para nuestro cerebro. Ahora lo vamos a mezclar. Ya está lista. Vamos a ver cómo está esta fabulosa batida para el desayuno. Miren qué espesa es. Y da para aproximadamente dos o tres personas, dos o tres servicios. Está bien rica. Está llena de proteína, de fibra, de vitaminas y minerales. Les recomiendo mucho esta batida para su desayuno, para sus niños. Les va a encantar y es algo saludable para comenzar el día. Espero que traten esta batida. Déjenme saber si les gustó y si cambiaron algo. Si la encuentran muy espesa, pueden añadirle más leche de almendra o leche de coco, pero sin azúcar. Gracias por seguir mi canal de cocina. Recuerden suscribirse y los veré aquí la próxima semana. Recuerden que hay que seguir comiendo saludable todos los días. No nos puede faltar los vegetales, las frutas, los granos integrales. Muchas gracias. Bye. Chau. Chau.